Este fin de semana con motivo del Día de la Madre en el Grupo Loro Parque buscamos a la Madre Naturaleza en Loro Parque y Poema del Mar y a la Madre Valiente en Cian Park. La campaña Buscamos a la Madre Naturaleza estamos buscando a aquellas madres que están dedicadas a la familia y que están poniendo su continuo esfuerzo en la educación de estas. Son aquellas madres que vienen a la Embajada Animal como es Loro Parque o a un sitio de conservación marina que es Poema del Mar. En Cian Park buscamos a la Madre Valiente. Aunque sabemos que todas las madres son valientes y aventureras estamos buscando a aquella que se atreva con el reto de Tower of Power. 28 metros de pura adrenalina. Como en Loro Parque y Poema del Mar buscamos a la Madre Naturaleza todas las madres que nos visiten durante este fin de semana en alguno de los dos parques tendrán la oportunidad de participar en nuestro sorteo. Inscribiéndose en una papeleta que les daremos en la entrada de nuestro parque la Madre Naturaleza que resulte ganadora podrá disfrutar de un fin de semana en Hotel Botánico and the Oriental Spa Garden. El premio consiste en dos noches para la Madre Ganadora y su acompañante más una envoltura corporal para ella. En Cian Park todas las madres que nos visiten este fin de semana y se atrevan a tirarse de Tower of Power tendrán la oportunidad de participar en nuestro sorteo. Tres grandes premios. El primero, una noche en Hotel Botánico más su acompañante y una envoltura corporal para la Madre Valiente. El segundo premio consiste en una tarjeta anual para toda la familia. Y el tercer premio consiste en un Twin Ticket para toda la familia más almuerzo incluido. Esperamos a todas las madres este fin de semana en Loro Parque, Poema del Mar y Cian Park para disfrutar este día tan especial con nosotros.